¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más criticando a nuestros amigos del chiringuito y es que parece que lo piden a gritos. Esta vez la sacaron del parque. Lo que dijeron tanto José Álvarez como Alex Silvestre es yo creo que la estupidez más grande que se ha dicho en televisión. Es que de verdad es una completa locura. Pero ¿por qué José Álvarez y Alex Silvestre están diciendo incoherencias? Pues porque Jude Bellingham tiene a toda la bancada culé rabiando. Y es que es normal. Jude Bellingham se está saliendo. Lleva seis goles en seis partidos. Y hay que recordar que en este circo no confiaban en Jude Bellingham. Esto es lo que opinaban nuestros queridos amigos del chiringuito cuando se oficializó el fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid. Dembélé. 135 millones. No, pero eso son si ganas títulos. No, Diego, pero Diego, Diego que le ve a menudo. Yo no sigo tanto al Dortmund. Él vale 130. Bueno, es que lo de Valer o... Es que lo de Valer es muy relativo. Pero ¿dónde jugará, Diego? Jugará de interior. En el 4-3-3 de Ancelotti. ¿En lugar de? En el lugar de Modric seguramente porque jugará. ¿El profesor de cross? ¿Modric? Sí, sí. ¿Modric se va al final? ¿Se va a Modric al final? No, no se va. No, yo no he dicho que se vaya. ¿Modric se queda seguro? He dicho que es la... Hombre, Bellingham por ese precio. Pero Bellingham viene a jugar. Viene de suplente de Modric. No creo que vayan a tener 130. Si Bellingham viene a jugar y Modric que sepa que es suplente, lo sabe ya. Pero Bellingham tiene que demostrar que puede jugar en el Madrid. Claro, luego demostrará. ¿Y habrá una enseñanza de cross y Modric? Y que está recuperado a la rodilla. ¿Y habrá una enseñanza de cross y Modric? Pues a la rodilla de... Que mucha gente está preocupada por eso, ¿eh? Y no quiero pensar que el Dortmund ha dicho... Tú... No quiero pensar. Y si llega a estar sano te lo vende por 180. Pero que el Madrid está formado, hombre. Diga que estar bien 180. El Madrid no se gasta 100 o 100. Porque tiene una operación pendiente. Porque tiene tara. Porque tiene tara. Si me pagas 20 millones de euros más, te incluyo la rodilla. Y además... Ponían en deuda su calidad. Ponían en deuda que valiera los 100 millones más 30 en variables que pagó o pagará el Real Madrid por el jugador. Pero lo más delicado es que se metieron con un emblema del madridismo para tratar de crear división, ¿no? Utilizaron a Luka Modric como para decir... Uy, este viene a quitarle el sitio a Lukita, ¿no? Al jugador que más quiere seguramente el madridismo de la plantilla antes de que Bellingham pues se saliera como lo está haciendo, ¿no? Yo creo que ahorita estarían muy a la par si midiéramos el cariño que tienen tanto uno como el otro. Y crear esa división cuando el chico todavía ni siquiera aterrizaba en España, pues es una campaña en contra del jugador y claramente del club. Pero lo que de verdad es delicado es que se burlaron de su lesión y ponían en duda que el Real Madrid estuviera al tanto de qué pasaba con la salud del jugador. Además de decir que el Dortmund lo vendía porque ya estaba roto, ¿no? Porque era un jugador que ya no valía y que como era un despojo, pues bueno, lo vende al Madrid. Y hasta hacen chistes de que, bueno, y si quieres la rodilla, 80 más. O sea, de verdad, yo no entiendo cómo se atreven a hacer ese tipo de bromas y ese tipo de comentarios. Sobre un jugador que a día de hoy es la estrella de la liga. A día de hoy, todos estos tertulianos, incluido Josep Pedrerol, comen gracias a Bellingham. Gracias a que se está saliendo en el Madrid y está atrayendo muchos espectadores a que puedan ver partidos del Madrid y que puedan seguir la liga. O sea, le deben, le deben su comida de cada día a Jude Bellingham. Así es de que, a ver si la próxima lo piensan dos veces antes de hablar así de una de las mayores promesas del fútbol mundial. Aquí lo único cierto es que Bellingham superó por completo las expectativas que tenía todo el mundo sobre él. Una vez más salvó al Real Madrid en el partido de Champions contra la Unión de Berlín anotando en el último minuto. Y te voy a dejar que Tomás Roncero te explique con sus palabras por qué los de la bancada culé están tan rabiosos con Jude Bellingham. El muro de Berlín. Ha caído el muro de Berlín. Se gustó, ¿no? Con Jude Bellingham. Sí, sí. Con Jude Bellingham. Y el verdadero se ha ido feliz. Ese es el Madrid. Se han partido, se han victorias. Inapelable. A caer a los demás. A caer a los demás. Victoria, 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 victoria. Y se cortó, se ha militado, se ha militado. Ese es el Madrid. Se ha acusado y líderes en todo, en Europa y en España. Tomás Roncero no lo pudo explicar mejor, ¿eh? O sea, el Real Madrid lleva victoria tras victoria tras victoria. Y la gran parte de estos triunfos se los debemos a Jude Bellingham. Jude Bellingham se está saliendo. Superó por mucho las expectativas que cualquiera tenía sobre este chico. Y eso obviamente ha hecho que el discurso que tenían anteriormente, donde le criticaron a Bellingham y me pusieron en duda su calidad y el precio que pagó el Madrid por él, pues ahora se rinden. Se rinden ante la evidencia, ante los factos, ante lo que está frente a ellos, ¿no? Porque el rendimiento ha sido brutal, el compromiso ha sido brutal, pero además ha demostrado que no le queda grande la camiseta, que respete el escudo y que es un madridista más. Me acuerdo los programas que hicimos aquí cuando el CEMAD dice que se va, que estamos pensando en Kane, si no viene en MAPE. Y cuando viene José Lu era José Lu, pero no era la ilusión del madridismo José Lu. Porque muchos no sabíamos lo que era Bellingham. ¿Estamos de acuerdo? No sabíamos lo bueno que era Bellingham. Yo primero, aunque decía un espectador, un aficionado decía, pero lo dijo el primero. Bueno, lo celebré. Pero Diego, Diego. Diego Plaza, ¿ese era el Bellingham que tú creías que veríamos o es mejor del que...? Es mejor de lo que yo esperaba. Sobre todo porque creo que su llegada al Madrid, aparte de que su adaptación ha sido brutal, o sea, puedes entender que se va a adaptar bien porque lleva tres años en Alemania, no lo sacas de la Premier, un chico inglés muy joven, pero la adaptación, cómo ha absorbido el club y la filosofía del club. Lo escuchas hablar y habla lo mismo que te podría hablar Kroos y Madrid después de haber ganado cinco Champions con el Madrid y lleva tres meses. Un ganador. Es un líder, yo sé. Un líder, es un ganador. Yo estoy enamorada totalmente escuchándolo. Y además es que eso al final se contagia, que un jugador confíe tanto en él. Yo siempre lo llevo toda la psicología, o sea, un 10. Y además, ¿cómo habla? Hablando del Madrid, ¿cómo habla? ¿Qué te parece? Tú que analizas mucho los gestos, el comportamiento, ¿qué te parece él hablando? Que siente mucha pasión y cuando tú sientes pasión realmente por algo se transmite. Tiene carisma, pasión, le gusta. Y además, es que para él, el Real Madrid es su sueño y va a venir a por todas y más cosas que le vamos a ver. Te lo trae eso en los gestos. Sí, 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 sí. Y muy relajado. Y habla muy bien en público, por cierto. Cuando pasan todas estas cosas, pues lógico que cambien el discurso y que ahora le rindan pleitesía a este jugadorazo. Pero siempre, siempre va a haber aquellos que no importa que les estés diciendo, oye, hermano, es rojo. Y todo el mundo les diga, es rojo, es rojo. Ellos van a decir, no, por mis santos cojones que es azul. Y pues esos son los culés, ¿no? Narnianos, ya los conocemos. Y aunque Alex Silvestre no es un culé declarado, pues sí, yo creo que se nota su antimadridismo. Siempre tiene ahí ese rifirrafe, ese pique con Edu Aguirre y no es de gratis. Claro que Alex Silvestre es un tertuliano que no apoya para nada al Real Madrid. José Álvaro, qué envidia le tiene el Barça. Tiene embargo en Bellingham. Bueno, 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 bueno. ¿Es un jugador así? No, jugaría el título en el Barça ahora mismo. ¿No lo hago en serio? Por favor, José, que tienes que agarrar algo. No, 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 déjame, déjame. ¿En serio? ¿En serio? Ahí como juega el Barça, yo no cambio a Bellingham por Frank Lillón. Que no, que no, que no, que no, que no tiene hueco en el Barça, que lo siento mucho. No, no, repite. La misma posición. Joder, me caes bien, pero... Bueno, allí la objetiva que me decías que no podríamos... Me caía bien. Que, no, no, yo lo digo en serio. Dilo a cámara. ¿Es que juega el centro campo y el juega la madre? No, 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 pero tal, bueno, pues no cambio a Joao Félix tampoco por Bellingham. ¿A quién quieres? ¿Joao Félix mejor que Bellingham? No cambio a Joao Félix por Bellingham ahora mismo. Uy, ya, ya. ¿Viste a jugar al Barça ayer? ¿Has visto a jugar al Madrid hoy? Lo que dice José Verdad, ahora un culé. Con el Amberes. No, es que apaga y vámonos. O sea, si me estás diciendo que el jugador por el que se estaban peleando los grandes clubes europeos, el mediocampista más completo que tendrá el fútbol mundial en los próximos 10 años, a día de hoy, no tiene sitio en el Barcelona. Es que, no, de verdad, ya no es ni siquiera gracioso. Esto ya es triste. O sea, ya deja en evidencia a estos personajes de que, bueno, tienen que decir algo para generar polémica. O sea, pero yo creo que ni el propio José Álvarez se lo cree. O sea, en serio, lo dudo mucho. Sé que es demasiado del Barcelona, demasiado forofo, pero, a ver, no sé, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Pero yo, en serio, no creo que lo piense de verdad. O sí. Y luego, los futbolistas con los que los compara, ¿eh? Que, por un lado, Joao Félix, que lo está haciendo brutalmente bien. O sea, ha encajado muy bien en el Barça. Pero viene de fracasar tanto en el Atlético de Madrid como en el Chelsea. Y en el Chelsea también inició bien, ¿eh? Y luego se cayó a pedazos. Así dice que, ojito con Joao Félix. Y Frankie de Jong, que es un jugador bueno. Es un jugadorazo. Yo no digo que no. Muy regular. Con un nivel muy, muy regular. Siempre cumple. Pero que jamás, jamás, jamás ha demostrado tener la personalidad, el carisma, la estrella y la suerte que tiene Jude Bellingham. O sea, este es un jugador tocado por la varita. No por nada agarró el 5 de Zidane. O sea, no es casualidad. Pero ahora vamos con la cerecita del pastel. El comentario más desatinado, más loco y más absurdo que ha hecho Alex Silvestre en toda su historia en este programa. A mí me parece que tiene más mérito. Y no es por barrer para casa, ¿eh? Lo que está haciendo Javi Guerra en el Valencia, que me parece ahora mismo. No, no, no. Espérate. Venga. Déjame acabar. Déjame acabar. Déjame acabar. Yo me voy, yo me voy también. Yo me voy. No, no, no. ¿Verdad que explica en qué? No, no, no. No, no. Javi Guerra. Sobre todo, sobre todo las... ¿Qué se va, Angie? 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 No, no. A partir de ahora voy a valorar mucho la psicología de Angie, que es experta. No, no. Yo me voy porque a mí me gusta ser crítica cuando tú no quieres ser crítica. Se nota que experta eres, Angie, en psicología. Se nota mucho lo experta que eres en psicología. Es que ya, o sea, cuando tus propios compañeros se paran y se van, es porque la barrabasada que acabas de decir, la estupidez que acaba de salir de tu boca, ya es inmensa, ¿eh? O sea, ya es de dimensiones bíblicas. Entonces, no sé qué estaba pensando, en serio que no lo entiendo, pero lo dejaron en evidencia. O sea, sus propios compañeros dicen, nah, te la acabas de mamar, güey, te la acabas de mamar muy cabrón y ahí te quedas platicando solo. Porque si vas a estar diciendo estas pendejadas, pues a ver, dila solo. Que yo no me refería a nivel, obviamente, porque Belingham ahora mismo está entre los tres mejores jugadores del mundo. Me refiero en cuanto a mérito de liderazgo en un equipo. Tienen los mismos años, 20 y 20. Tiene más mérito lo de Javi Guerra, porque él no había estado en la élite, él jugaba en primera red y Belingham viene a jugar de ser líder de la sección inglesa y del Borussia Dortmund. Por eso digo que no es por barrer para casa, pero ahora mismo es para estar en primera división. Me parece muchísimo más importante y más difícil el mérito que está teniendo Javi Guerra dentro de un equipo donde pelean por el descenso la temporada pasada y es el líder con 20 años. Y aquí el ridículo Alex trata de matizar o de explicarse, según él, ¿no? Y a ver, vamos a ser claros. Lo que está haciendo Javi Guerra tiene muchísimo mérito y concedo que al venir de las fuerzas básicas y no tener tantos reflectores, pues el que haya tenido un crecimiento de esta magnitud puede llegar a sorprender, ¿no? Es lógico, tiene su mérito y es un jugador muy respetable. Pero ¿cómo me lo vas a comparar con un chico que tuvo que irse a los 16 años de Inglaterra, que se fue a Alemania a un club muy grande, tal vez al segundo club más grande de toda Alemania, que juega Champions, se volvió el capitán y la estrella de ese equipo y que además desde los 18 años, 19, ya también era una de las estrellas de la selección de Inglaterra, una selección plagada de figuras en la que no es nada fácil hacerte con la titularidad. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo ves a estos dos personajes? ¿Qué tonterías dicen, no? Increíble. Pero bueno, también quiero saber tu opinión. Déjame aquí abajo en los comentarios si tú crees que realmente lo piensen. De Alex Silvestre me queda claro porque hasta Soria le dice como, hey, es de Valencia, es tu amigo, estás tirando un cable. Sí, creo que Alex lo puede llegar a decir desde un punto de vista de aficionado, ¿no? De alguien que no está siendo objetivo y está tirando para casa. Pero lo de José Álvarez, lo de José Álvarez, ojito con eso, ¿eh? Yo personalmente no creo que sea realmente lo que él piensa, pero es lo que tiene que decir para quedar bien con el barcelonismo y para crear un poquito de polémica. Lo único cierto aquí es que Jude Bellingham se la está sacando, está callando a absolutamente todos y ya no hay argumentos para debatirle. O sea, simplemente a día de hoy está entre los mejores del mundo. Yo sé que este video te gustó, así que por favor deja un like, eso ayuda muchísimo a que le llegue a más personas, a que este canal crezca y por ende pues la familia también vaya creciendo más. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para que estés pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo y subiendo. Y te adelanto que vamos a tener un directo de la previa del partidazo contra el Atlético de Madrid, así es de que activa esa campanita para que te llegue la notificación y puedas acompañarnos en ese directo y también vamos a tener, bueno, reacción, análisis, todo lo que podamos hacer en relación al derbi que se va a jugar este fin de semana, vamos a hacerlo. Desde que nada, nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo. Bye, bye.